Recibimos al abogado penalista Julio Rodríguez, que ya en otras oportunidades nos ha ayudado con su pedagogía y con su experiencia en el terreno como abogado litigante. En este momento, doctor Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches, don Fernando, un placer. Está teniendo lugar una audiencia para decidir si la justicia impone o no prisión preventiva a Sara Godá y otras cuatro personas. Usted ha estado siguiendo la audiencia, tengo entendido. En primer lugar, ¿cuánto va a durar esto? ¿Esto va a, digamos, terminar con una resolución hoy o no? Yo creo que no. Yo creo que no. Recién hace un momento el juez ha terminado de hacer la lectura de los elementos de convicción que entiende él. Son suficientes para establecer que Sara Goray eventualmente es la presunta cómplice primaria del delito de colusión desleal. Es la cómplice primaria. No hay nadie por encima de él en su organización específica. No hablo de lo político. No, lo que pasa es que es un delito funcional. Sí. Y como es un delito funcional solamente lo puede cometer un funcionario público. Sí. El particular, el extraneus, como se llama en derecho penal, el ajeno a la función, máximo puede ser cómplice primario. De acuerdo. Pero no hay nadie en el sector privado por encima de ella. No. ¿Está seguro? Hasta ahora no. Porque hay muchos que se preguntan, ¿y ese dinero de dónde viene? Ah, claro. Evidentemente, es una investigación que todavía está trunca. Creo yo que se van a encontrar muchísimos más aristas en esta investigación de la fiscalía. Pero de lo que no hay duda al día de hoy es que la fiscalía tiene una tesis muy clara y bien estructurada a respuesta a la imputación que ha realizado su besado. Ahora hay tanto así que el juez ha asimilado todos esos elementos de convicción y entiende que son suficientes y graves. Ahora tiene que hacer análisis respecto a Fernandini, a Arroyo y a Gaviria. Concluir el análisis de... Y hay un quinto que está prófugo. Y hay un quinto que es... Pero que igual tendrá que... Ah, sí, me suena eso dar. Y finalmente lo que tendrá que hacer el juez después de esto es valorar si existe un elemento que es trascendental, el peligro procesal. Esto para cada uno de los cinco. Correcto. Y eso va a tomar varias horas más. Y yo creo que esto recién va a concluir si es que el juez planifica hacer audiencia mañana, que sería excepcionalísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mañana es el día del juez. Ah. Es feriado judicial. Pero hay gente que está en cárcel, se les impuso una cárcel preliminar de diez días, ya tienen veinte. Esto va a seguir. Ese es el problema de la norma. Yo lo he dicho varias veces. Yo no estoy de acuerdo con que el periodo de la detención preliminar quede en estado de suspensión al infinitum mientras se decide. Porque hay personas que han estado no veinte días, hay otros casos que han estado cuarenta y cinco días. Porque las veces se hacen interminables. No se repara. Si al final son inocentes, igual ya. No se repara. Me robamos cuarenta y cinco días. Disculpame, me equivoqué. No se repara. Ni siquiera presentan disculpas, ¿no? No, ni siquiera. Y yo ahí coincido con muchos magistrados de la Suprema. San Martín Castro lo ha hecho varias veces y lo ha repetido. Las audiencias tienen que ser más cortas. Las audiencias tienen que ser más celeras. ¿Cómo se hace eso? Porque efectivamente hay un exceso, no solamente la presidenta Boluarte ha sido más larga que de costumbre, pero vemos también a jueces que leen unos documentos enormes, Lo que debe privilegiarse ya es la posibilidad de que en este tipo de audiencias a lo que el juez apunte directamente es, en esencia, al resumen respecto del cual él entiende son los elementos que fundamentan para él la imputación de cada uno, los elementos fundamentales que para él son los que configuran el peligro procesal e inmediatamente notificarlos por escrito de la decisión para que las partes las puedan leer con la debida exhaustividad y que se haga pública, que se publique también la decisión para que también la opinión pública pueda hacer la crítica que corresponda y que las partes evidentemente tengan la posibilidad de que estas audiencias sean muchísimo más cortas. No hay ningún indicio todavía de cuál va a ser la decisión del juez Justiniano, me parece que es esa pedida, ¿no? Es decir, que habrá prisiones preventivas, las habrá, pero la misma para los cinco. Eso tendrá que todavía decir el juez sobre la base del análisis final, porque se analiza la aplicación de la prisión preventiva en cuanto a la temporalidad como último elemento basado, en buena cuenta, en todo lo que la fiscalía tiene que hacer en este caso. Y es probable por la cantidad de diligencias a realizar, por el volumen... ¿Cuáles son? Para un caso que parece relativamente simple. Acá no hay paraísos fiscales, no hay documentación en otras lenguas, no hay cuentas bancarias en otros países. ¿Cuál es la complejidad? ¿Por qué tiene que haber 36 meses en la investigación preliminar antes de acusar? Mire usted la cantidad de involucrados que hay. Estamos hablando acá que hay, si no me equivoco, algo así como 14 involucrados. Solamente a cinco le han pedido prisión preventiva, pero hay 14 personas más. Hay involucrados también que han comenzado a vislumbrar la injerencia en otros ámbitos del poder en el Estado. Y eso va a comenzar a ampliar la investigación. Eso es lo que lo hace complejo, básicamente. Pero para tres años de investigación. No, yo creo... Ese es el tope. Ese es el tope. Yo creo que... Cuando el tope se fija así, se van hasta el tope. No, pero es que ese tope lo ha fijado la fiscalía y entiendo yo que es incluyendo la eventualidad de que hasta ahí se produzca el juzgamiento. No es que hasta ahí simplemente sea la investigación preparatoria. La investigación preparatoria tiene que concluir en el más breve término porque ya se ha avanzado bastante. Vuelvo a repetir lo que estoy percibiendo en este equipo, que quieren básicamente acabar con estos casos lo antes posible para llevarlos a acusación a inicios del próximo año. ¿A inicios del próximo año? O sea que la prisión preventiva sería de menos de seis meses. No, porque durante la acusación también están privados de su libertad. Bueno, pero la prisión preventiva, antes de pasar a la fase oral, a la fase de acusación... Puede seguir en prisión preventiva desde todo el juicio, si es que se dan tres años. Si se dan tres años, ya. Ok. Por otra parte, se dice que el presidente Pedro Castillo, que algunos consideran el jefe de la organización criminal de la Cuerda de la Parte, Zaragoza, y los otros, se ha negado a contestar a las preguntas del fiscal en la prisión. Es su derecho. Es su derecho, pero ¿eso lo ayuda? Bueno, es una actitud de defensa que básicamente parte de un enunciado clarísimo. Yo estoy secuestrado y puesto acá por tres políticas. Es un discurso político y no ha decidido contestar ninguna de las preguntas que se le han formulado respecto a este caso. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia, supongo yo, será en algún momento que esto se dilate y buscar algún tipo de apoyo político para que pueda tratar de estar excluido, porque probatoriamente hablando, su situación es extremadamente compleja. ¿Para él? Para él, sí, claro. Pero ¿dónde están, digamos, las pruebas que a usted le parece evidentes? ¿Los indicios? Ya en el caso de Salatino Marrufo, con información que ha comenzado a vertir y las relaciones que él ha establecido que existían con el presidente, el detalle que ha presentado respecto a los pagos que se le hacían a él, que se hacían después a los hermanos y toda esa vinculación de cómo formaba esta estructura criminal y cómo utilizaban el dinero, eso ya la fiscalía lo tiene identificado. Y eso va a ser muy complicado que después, posteriormente, Castillo Terrones pueda levantarlo, porque en la práctica los elementos claramente lo vinculan a él con la cabeza. Básicamente, entonces, testimonio de colaboradores eficaces. Sí, pero que son corroborados. Y la corroboración se hace de múltiples formas. Por ejemplo, ¿dónde está el dinero? La geolocalización coloca a dos personas en un lugar en un determinado momento. Se narran fechas, horas de reuniones, lugares de reuniones. Todo eso permite acreditar la versión de la persona. Eso va ligado a la versión de otras personas que van señalando que entregaron el dinero. Y se acredita la entrega de dinero a través de la extracción de las cuentas, a través de los pagos que se han hecho. Entonces, todo esto tiene un camino que se traza. Esto se llama prueba por indicios. No se necesita una prueba directa en donde haya una persona que diga acá está la prueba del video tomando el dinero. No. Yo construí los indicios y si los indicios son suficientes, concomitantes, unívocos, y apuntan hacia lo mismo, son pruebas absolutamente válidas. Y esto es acá. Y es lo que aprendimos con el caso de Fujimori, ¿no? Correcto, así es. De acuerdo. Ahora, ¿lo que estamos viviendo confirma la importancia de la figura del colaborador eficaz? Sí, confirma la utilidad en cuanto el colaborador eficaz brinde información que es útil, oportuna y veraz. Y también estamos viendo que cuando el colaborador aspirante no actúa con veracidad ni con oportunidad, le sucede lo que está pasando a Sada Goray el día de hoy. El que pasó de ser una candidata a colaborador eficaz a una persona susceptible de recibir inminentemente, quizá mañana, una prisión preventiva de 36 meses. Es muy probable que esa sea la decisión del juez. Pero de ese punto usted que, como se dice en el argot, Sada Goray pudo haber sido la colaboradora eficaz más importante en la lucha contra la corrupción en contra de Castillo. Y se le pasó la misa. Por su ubicación, por su conocimiento, por su rol, por la información que ella tenía. Si ella no hubiese actuado de la manera que actuó, yo podría atreverme a decir que casi, casi hubiese sido una especie de pinche y pinche actual. Pero, ¿usted presume que el caso de Sada Goray es el más importante para aportar dinero mal habido al expresidente Castillo? Yo creo que es el más certero. No creo que sea el más importante, pero es el más certero. Y habrán seguramente otros casos que comenzarán a abrirse. ¿Y cuáles piensa usted? Yo creo que todavía está el mismo entretejido. Aparentemente ya se está percibiendo en el Ministerio de Pesquería. Ya lo hemos visto en Transporte. Entonces ya van a haber otros ministerios que van a... ¿Esquería? Sí, claro. ¿Por qué tipo de... La ley de Latún ya comenzó a generar muchas suspicacias. Así es. Bueno, ¿usted piensa entonces que esto no es sino un punto de partida que puede abrir otras? Y de pronto con conexiones. Con conexiones. Con conexiones. Pero eso supone hallar a más actores. Ah, claro está. Y la Fiscalía está evidentemente en busca de... Vuelvo a repetir. Diferencias con otros equipos, esta Fiscalía trabaja en silencio. En trabaja en silencio. Y eso es muy útil. Porque mientras más reservada esté la investigación, más blindada se encuentra la posibilidad de que no se contamine. Y la ausencia de contaminación permite alcanzar la información en su momento de manera oportuna. De acuerdo. De manera, tengo la impresión de que usted da por descontado que estas audiencias llevan a una imposición de la prisión preventiva severa en 76 meses. Por lo menos para ella, si no para todos. La discusión medular en el caso de Sada Goray, acogida a norma premial y de Fernandini, también acogida a norma premial, era en esencia la discusión respecto a si el juez entendía que los elementos eran suficientes para que estas personas sean entendidas como presuntos implicados en el delito. Y respecto a Sada Goray, ya dijo que sí. Ahora, respecto al peligro procesal, en el caso de Sada Goray, es evidente. Claro, por su domicilio en Estados Unidos. Y su comportamiento y todo lo que... No, no, y en el caso de Fernandini también. Entonces, es cuesta arriba la posibilidad de que no se le dé una prisión preventiva. La discusión, creo yo, va a ser el plazo. De acuerdo. Veremos eso, entonces, por lo que usted prevé mañana, porque ya no hay la costumbre de que las audiencias duren hasta el alba, ¿no? No, no, yo creo que... Es contranatura, ¿no? No, sí. Estar a la gente escuchando un razonamiento jurídico durante tantas horas. Es imposible. Y no me han habido imposible. Incluso esta audiencia ya es extremadamente larga. Ya habían... ¿A qué se debe que sea tan larga? Hay una enorme cantidad de elementos de convicción que han sido desarrollados con mucho detalle por la Fiscalía. Excesivo, excesivo. Esa es su labor. Es cierto que es su labor, pero la labor del juez también es una labor de síntesis. No, el juez pudo haber organizado esto de forma distinta y haber permitido que esta audiencia sea mucho más rápida. Hay jueces que lo hacen... Sobre todo que hay un documento escrito. Las partes tendrán acceso al documento escrito. ¿Hay que leerlo entero, las miles de páginas eventualmente que hay? No hay que leerlo entero, sino que mire usted lo que es importante, don Fernando. Acá tenemos elementos de convicción, que son pruebas, para entenderlo más fácilmente, que son comunes a los cinco. Lo que el juez está haciendo es leer una por una para cada uno. Y muchas veces se repiten. Lo que hubiese sido más didáctico y mucho más fácil es decir, estos son los elementos comunes para todos, se leen una sola vez, y estos son los elementos específicos para cada uno. Punto. Doctor Rodríguez, entretanto ha surgido un debate más bien político. Quería preguntarle algo penal. ¿Qué es este proyecto de ley? Presentado por un grupo de congresistas, sobre todo de Acción Popular, o solo de Acción Popular, creo, para que se restablezca la inmunidad para delitos comunes de los congresistas. ¿Su opinión sobre este tema? ¿Por qué ella existía antes? ¿Por qué se abolió? ¿Y qué puede motivar que estos señores quieran restablecerla? Yo estoy en total desacuerdo. Porque se había convertido esto en una ley de impunidad, básicamente. Los congresistas tienen que estar blindados solo por los actos propios de función. Y durante los actos, evidentemente, del periodo que le corresponde. Si tenemos actos que son anteriores y que se están procesando, y que durante la vigencia de su mandato congresal hay órdenes, tiene que cumplirse. Y antes la norma le servía de escudo a los congresistas, porque venían con procesos anteriores, estaban en el cargo, no asumían responsabilidad en ese momento, porque estaban siendo congresistas, pasaban a dejar de serlo, y los cinco años después también se escudaban en ello. Impunidad. Eso para mí es inadmisible. ¿Y cómo puede ser que quienes proponen esta ley, que usted la considera una ley favorable a la impunidad, sean personas que están siendo objeto de investigaciones? Hay un conflicto de interés evidente, porque es una ley que va a favorecer a sus promotores. No solo es un conflicto evidente, sino que estamos viendo que tristemente la acción popular del día de hoy, otrora estructurado y basado en ciertos principios y valores que estaban muy enarbolados bajo lo que Belaúnde Terri instauró, está a años luz de serlo. Entonces, estos congresistas vienen con antecedentes en actos criminales. En realidad están actos ilícitos durante su gestión en el Congreso, delitos comunes y delitos funcionales. No creo yo que sea válido que un congresista y un grupo de congresistas de esa catadura acaben siendo los promotores de una ley y que esta se vaya a aprobar a favor. Lo lamentable es que el Congreso es impredecible. Hay veces que saca normas en un sentido correcto y después saca otras normas en sentido opuesto. En este caso, por lo pronto, hay una de las que firmaron el proyecto que ya se retiro a Montesa. Hace bien. Y haciéndose eco, quizá, de la reacción mayoritaria de la aprobación, me parece que es la que ha interpretado usted, ¿no? No, es una interpretación puramente racional. Es decir, yo no puedo blindar a un funcionario público por actos que ha cometido durante el periodo anterior a ser congresista y por actos que no tienen nada que ver con la función siendo congresista. Esto va a permitir que realicen hasta violaciones, como lamentablemente se ha visto, y busquen protegerse por la inmunidad parlamentaria. Doctor Rodríguez, muchas gracias por su presencia. Que tengan muy buenas noches. Gracias a usted. Siempre habrán temas penales que aclarar. Lamentablemente. No crea que es la última vez que nos vamos a ver. Lejos de eso. Incluso la audiencia.